Los fiscales, haciendo uso de la gran discrecionalidad que se les concede, le presentan un gran dilema al acusado. Puedes conformarte aquí y ahora y ser condenado a una pena pequeña o no conformarte, aceptar ir a juicio y arriesgarte a ser condenado a una pena descomunal, porque esa, una pena descomunal, es la que voy a pedir para ti como no te conformes ahora mismo. Y claro, al final pasa lo que pasa. Este perverso sistema provoca que un número considerable de inocentes prefiera reconocer un crimen que no cometió y asegurarse una condena pequeña antes que ir a juicio y arriesgarse a sufrir una condena draconiana. An offer you can't refuse, una oferta que no puede rechazar, un estudio elaborado por Human Rights Watch advertía de que los fiscales pueden ejercer tal presión sobre los acusados para que se declaren culpables que incluso los acusados inocentes pueden sucumbir. The trial penalty, el castigo del juicio, otro informe confeccionado por la Asociación Nacional de Abogados Penalistas, nos avisaba de que los estudios empíricos y los datos de exoneración han revelado que las presiones a las que se enfrentan los acusados en el proceso de negociación de los cargos son tan fuertes que incluso se puede convencer a personas inocentes de que se declaren culpables de delitos que no han cometido. Y solving the problem of innocent people pleading guilty, es decir, solucionando el problema de la gente inocente que se declara culpable, un estudio del Centro de Justicia de la Asociación de Abogados del Condado de Nueva York también afirmaba que los datos de exoneración, las estimaciones académicas y las pruebas anecdóticas sugieren sin embargo que hay un subconjunto de acusados de delitos que deciden declararse culpables de delitos que de hecho no han cometido. Aunque es difícil hacer estimaciones precisas, esta tesis está avalada por datos contrastados. Por ejemplo, se sabe que de las 2.887 personas exoneradas tras haber sido condenadas en los Estados Unidos desde 1989, 602 habían pactado una conformidad aún siendo inocentes. Y también se pueden citar casos concretos. Aludo a un par, a modo de ejemplo. Marcellus Bradford aceptó ser condenado a 12 años de cárcel después de que se le amenazara con la pena de muerte. Con el paso del tiempo se demostró su inocencia. No había cometido ningún crimen y aún así aceptó ser condenado a 12 años de cárcel. Y Michael Marcellus también reconoció el crimen que se le imputaba y fue condenado a 4 años de prisión para evitar una eventual sentencia de décadas. Confesé porque estaba asustado, dijo. Él también, con el paso del tiempo, fue declarado inocente. Tampoco había cometido ningún crimen y también se declaró culpable. En cualquier caso, si queréis conocer más ejemplos reales, podéis encontrarlos en la página InnocenceProject.org. De todas formas, lo más grave de todo es que esta práctica no se lleva a cabo de espaldas al sistema, sino con el conocimiento y el apoyo del sistema. Primero porque a los fiscales se les ordena que actúen así. Escuchemos al juez Jed Rakoff, una de las personas más comprometidas en la lucha contra este tipo de prácticas. En una entrevista, este juez afirmó que sus superiores les dicen a los fiscales que acusen de los delitos más graves que puedan para propiciar declaraciones de culpabilidad que alivien su carga de trabajo. A los fiscales se les ordena que actúen así y los jueces, sabiendo que esto ocurre, porque lo saben, le dan luz verde.